La Isla de las Tentaciones 6, 12.2%, nota más que, 12.3%, la llegada de los cocinillas de la 1. La Isla de las Tentaciones 6 y hermanos han notado a las primeras de cambio el estreno de Masterchef 11. El reality de Telecinco y la serie turca de Antena 3 venían protagonizando un igualado duelo por el horario estelar del lunes, el cual caía casi siempre del lado del primero. Sin embargo, la llegada y el liderato del talent culinario de Televisión Española han alterado este escenario y, por consiguiente, los datos de audiencia de ambas ofertas. Especialmente relevante es el caso de La Isla de las Tentaciones 6, que ha pasado de máximo a mínimo de edición en cuestión de una semana. El programa de Sandra Barneda baja hasta el 12,2% de cuota y 1,451,000. Espectadores tras perder 2,6 puntos y 244,000 seguidores respecto a su anterior emisión. Además, cede a Masterchef 11 el liderato que venía ostentando cada semana a partir las 23 en punto, justo después del hormiguero. Hermanos también retrocede por la irrupción de los cocinillas de Televisión Española, aunque en menor medida, su nuevo capítulo reúne de media a un 12,3% de Sare y 1,335,000 seguidores, que son 1,3 puntos y 47,000 menos que el pasado lunes. Por tanto, resiste mejor el golpe. Pero a cambio se queda relegada a la tercera posición del horario estelar. Audiencias en franja de estricta competencia, de 23 en punto a 0 y 43. Por lo demás, o el ciclo de Bruce Willis se mantiene en sus cifras del pasado lunes en la sexta, esta vez con Conspiración en Hollywood, 5,8% y 652,000, y Focus Anota Mínimo, 3,2% y 345,000, y sigue sin encontrar su sitio en 4. Programas emitidos entre las 9 en punto y las 1 en punto. Pasapalabra, Antena 3, a las 21 y 4,3, 412, 770 espectadores y un 29,2% de Sare. Franja Matinal. Todos los datos de audiencia de este informe son con invitados y con segundas residencias. El estándar del sector acordado por las cadenas con Cantar Media y aceptado por los anunciantes. Cantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Bertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Cantar Media S. A dar a lugar a las correspondientes responsabilidades legales.